¡Largaron! Rápido, siempre la vanguardia por el lado entero de la pista, el 2, abierta el 5, a menos un cuerpo queda el 1 que sale a buscar en las puntelas, las viene emparejando, más abierta el 7. Descontando los primeros metros, el 1 ahora pequeñas, la ventaja es el 2 que se resiste, a menos un cuerpo abierta el 7, entre ambas en la cuarta ubicación el 5, 4 largos el 3, a los 5 el 4, a 6 cuerpos y medio sigue cerrando la marcha de número 6, van a enfrentar a las competidoras la demarcación de los 1.200 metros, hay lucha, el 2, el 1, el 1 con 2, cabeza a cabeza, a 2 cuerpos y medio lo hace el 7, está precedido por 3 cuartos cuerpos el 5, 4 largos el 3, a los 5 el 4, a 8 cuerpos y el pescuezo sigue cerrando la marcha del 6, van a pasar ahora por los 1.000, el 2 por dentro, cabeza de ventaja sobre el 1 que se resiste, a 5 cuerpos queda el 7, a la cabeza el 5, a 3 largos el 3, a los 5 se mantiene el 4, a 6 cuerpos y medio sigue cerrando la marcha del 6, las competidoras dejan atrás los 800, el 2 el 1, el 1 con el 2, siguen luchando, pequeña la ventaja para el 2, a varios cuerpos queda el 7, está precedido por un cuerpo al 5, a un cuerpo al 3 el 4, a varios cuerpos sigue cerrando la marcha del 6, mitad de codo, el 2 pequeña, la ventaja sobre el 1, que vuelve y empareja, varios cuerpos quedan en el 7, gana terreno el 4, que ya pasó al tercer lugar, del fondo el 3, nosotros el 5 y 6, las competidoras se aprestan a abandonar el que iban a hacer su ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos instantes, el 1, el 2, el 2 con el 1, cabeza a cabeza, varios cuerpos quedan en el 3, el 4, el 7 y el 6, y el 5 desconectada, el 8 descuenta los últimos 250, se vuelve a desprender la número 2, se resiste, el 1 que vuelve por el medio, a varios cuerpos quedan en el 4, el 3 y el 6, últimos 150 metros para el disco, se desprende el 2, con ventajas sobre el 1, pocos metros, gritala Néstor, gritala que ya ganó, de punta a punta, el 2 con ventajas apreciables, sobre el 1, más atrás lo hacen el 6, el 4, el 3, a varios cuerpos el 7, el 5, el 8 y cruzan al 10. Gracias. 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 Gracias.